Ahora quiero que estéis bien atentos a lo que vais a ver Es porque soy sexy Hola, hola, muy pero muy buenas las tengan todos ustedes Chamacos y chamacas Que ya saben que el abuelo de War Robots Siempre, siempre la tiene muy, pero muy bien Bueno muchachos, quiero darle en primer lugar el agradecimiento A quienes me han felicitado por mis 500 videos A chamacos subidos a Youtube Aparte, lógicamente están también los pocos en vivos que hice Bueno chamacos, miren, acabo de ganarme Estas 900 llaves De bronce Vamos a ver Que nos toca Porque supuestamente En 6 tiros me toca un Un premio especial Vamos a ver que tan especial nos toca ese premio Bien chamacos Bien chamacos, vemos Ahora si te toca Entramos A ver, vamos a bajar tantito el letrero de Mi letrero de El abuelo El abuelo Yo creo por ahí así Para que no pierda estética el asunto Bien Y ahí podemos ver las llaves que tengo Y aquí dice que Premio especial en 6 abiertas Vamos a ver que nos toca Y chamacos Le damos el primero Y le damos Que nos fuera tocando el mar Y ojeras de perro Bueno, por lo pronto hay componentes del mar Que yo creo Se va a cambiar Aquí a medias Uy Se quedó donde mismo El desgraciado Bueno Ok Vamos a abrir el segundo cofre Bien Aquí no nos tocaron Componentes del mar Le damos Bien Abrimos el tercer cofre Suspenso Bueno Lo que nos toque aquí es bueno A ver Bueno Aquí tenemos otra Completita Pues muchas gracias Nieto Pizzoni Bien Vamos a abrir nuestro Cuarto cofre Y faltan tres Para el premio especial Vamos a ver Por lo pronto ya nos llevamos Una cramola completa Wow A poco son premios completos A ver Veamos Un harpy Completito muchachos Es hermoso Creo que nos están tocando buenos premios Más o menos Chichirindongos Vamos por el quinto El cobrecito A ver Ahí hay componentes del mar Ahora si se va a cambiar el mar Para acá Chim Olia tiene Hijo de la verdad Se fue muy a la orilla De orilla a orilla Se fue Bueno Se supone Que premio especial En uno Pero yo lo dudo que sea en este Va a ser hasta el otro A ver Vamos a ver Y componentes Si va a ser hasta el próximo Cofre que abra Ahora si chamacos Agárrense Porque aquí viene supuestamente El premio especial En esta abierta de cofre A ver Que tan especial es Cualquiera de esas armas Es completamente completa Vamos a ver Vamos a ver esta Órale Es hermosa Ya tenemos Con esta ya tengo dos de esas Bien Pues nos quedan Ya se acabó lo del premio especial Pero nos queda por abrir Otros dos cofrecitos Chamacos Vamos a ver Que los componentes ganamos Bien Le damos Correcto Perfecto Y le volvemos a dar Otro tirito más Y se acabaron Las fichas Chamacos Ay hay otra vez Componentes Del carajo Mar Ay 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 Le atinaré Señor A ver Total De las debes Y no No Ni a ti Bueno Ni modo Bueno Chamacos Pues eso Fue lo que obtuvimos Pero no estuvo mal De todas maneras Ya que por ahí Pues nos ganamos Esas armas Y un Un canijo Harpy Pitufón Vamos a verlo Vamos a ver El Harpy Que nos ganamos Aquí está El Kizuni Harpy Eh Muy Socarras Vamos a ir subiendo Poco a poquito También Muchachos Porque Pues ni modo De venderlo Verdad A no ser Digo porque ya tengo yo El otro Harpy Que es el Que tengo aquí Oficialmente Funcionando Este Está bien Peño Bien Peño Ah caray Ya nos exhibiste Opa Ya me lo volaron Ahí está Miren A ver Este ocupa No No ocupa También es especial El Harpy Este Y este Ya lo tengo MK2 Nivel 5 Pues depende Muchachos Digo porque no tiene Casa de tener Dos robots Igual A lo mejor Lo vendo Bien Ahora vamos a ver Las armas Armas Se supone Que gané Que gané Una Campeana De estas Las buscamos Aquí está Una Che campeana Miren Ahí está Al uno Y esa También La gané En los Marcadores Ya la llevo Ahí al nivel Tres Ahí poco a poquito La voy a ir Subiendo Y También Tengo Esta La cramola Ah miren Aquí está La que me Acabo de ganar Perfecto Como les digo Ya con eso Tengo dos Carajas Muchachas De ese sabor Bueno Chamacos Eso fue todo Por el momento A ver O a ver Si podemos Echarnos Una batallita Si Quedan 22 Mira esto Lo ves Espera Espera Atento Que va a tardar Un poco Tú míralo No 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 Ya no se las hago Más largas Muchachos A lo mejor No alcanzo a jugar La batalla Con esa pila Que me queda Joder Hostia Ya me he cabreado Coño Mejor ahí le paramos Al video Y nos vemos Hasta el próximo Video Chao Chao